Bueno y asumió finalmente el nuevo arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, lo hizo este sábado en la Arquidiócesis Local ante unas 2.500 personas que estuvieron presentes en el Santuario de Lourdes, en el Chayao, en su primera homilía. Habló del cuidado del medio ambiente, del aborto y les dio un mensaje a los políticos. ...y al bullicio urbano. Así se pronunciaba el nuevo arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, en su primera homilía dirigida a los mendocinos. Alrededor de 2.500 personas participaron de la celebración de la toma de posesión del flamante obispo. Esta misa especial se realizó en el Santuario de Lourdes, en el Chayao, y estuvo presidida al comienzo por el nuncio apostólico en la Argentina, Monseñor León Calenga Budiquevele, quien le hizo entrega del palio arzobispal y el báculo a Monseñor Colombo. Además aseguró que el nuevo arzobispo ha sido bien elegido por el Papa Francisco y también mencionó que le sorprendió la belleza de Mendoza, el sol, la comida y el vino. Es muy bueno de corazón, ustedes lo van a notar inmediatamente, es un pastor cerca del pueblo, siempre con los más humildes. ¿Le ha gustado Mendoza? Mucho, me impactó positivamente. ¿Probó el vino Mendoza? Upa, aquí sí, ustedes los que tienen no lo saben. Por otro lado, el nuevo pastor de la iglesia local no escatimó en referirse a temas coyunturales como el debate de la despenalización del aborto, a lo que dijo que vale toda la vida, desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte. A los dirigentes políticos se refirió que con honestidad y trabajo pueden cambiar la vida de la gente. Se emocionó al agradecer la presencia de su familia y de los fieles Andela Rioja, que lo acompañaron en este nuevo desafío como él mismo lo calificó. Es el tercer destino que tiene dentro de la iglesia, fue una sorpresa para él. Es una persona sumamente capaz, lo hace con total dedicación y amor porque en los tres lugares que estuvo pasó lo mismo. Imagínense la gente que vino de Orán, que hace cinco años que dejó ese lugar, así que por algo está acá. ¿Qué siente usted como mamá? Yo estoy muy emocionada. Por su parte, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, emocionado durante toda la ceremonia, acompañó al obispo que en los últimos cinco años estuvo a cargo de la diócesis riojana. Tiene un excelente sacerdote, un hombre que lleva adelante la palabra de Dios. Y bueno, espero que, seguro que así va a ser, las mendocinas, los mendocinos van a poder seguir cultivando ese amor a Dios y poderse considerar hermanas y hermanos de un padre común. Es un hombre cabal, es un hombre de derecho, es abogado y es un hombre que, bueno, es un hombre peregrino, no es un hombre que se queda adentro del obispado. Yo creo que las personas dejan huellas profundas que quedan marcados en mi corazón y en mi espíritu. De perfil progresista, cercano a los pueblos originarios y a los más necesitados, crítico del gobierno del presidente Mauricio Macri y hombre de las leyes, pidió a los mendocinos que lo acompañen en esta, su nueva misión. Quiero llegar a toda la comunidad mendocina para en este día bendecirlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme.